Bueno compañeras, queridos compañeros, primero los agradecimientos al compañero presidente del Partido Justicialista, el compañero Chismolo Lima. Al compañero Beto, secretario general, y el compañero Claudio, que es uno de los compañeros Claudio Nocensi, que también es liderazgo por su partido, en nombre de estos jueces, para todos los compañeros. Hoy, compañeras y compañeros, iniciamos a través de esta desgracia que nos sucedió a los peronistas en tiempos difíciles que había que militar. Hoy nos une transitar por un camino que la única es la unidad de todos los peronistas. No tenemos otro camino para llevar adelante. Y esta poderosa unión obrera metalúrgica de aquellos tiempos. Y recuerdo en la página de la historia a muchos compañeros, algunos de Tigre, como un compañero Pereira, que fue secretario de este municipio, en la década del 70, como el compañero Juan Luis Pepe, y como vos. ¿Cómo no recordar a ese gran intendente como Néstor Posi, que también es la vida de la Secretaría, que es la poderosa unidad de la integración. Y recordar a mis Japon塚, la lucha que nos da, al compañero script municipal. En la edición que me dio a ser más importante, al compañero Plupán. muchos amigos y es por eso compañeras y compañeras que este homenaje es muy grande es preciso que en esta noche los filonistas de Migue salgamos a la calle porque es la idea de consolidar después de esta postura electoral una transición simplemente nos divide a muchos de nosotros cuestiones que ya sabemos y que no queremos enumerarlas pero sí compañeras y compañeras y este es nuestro compromiso y por eso decidimos hacerlo antes y no después estamos aquí porque creemos que después de octubre tenemos que consolidar el terrorismo en el territorio para que Julio Sabona sea nuevamente presidente y pueda ser así que se promesa de todos los estados no venimos a plantearnos rencores simplemente venimos a despojarnos como peroristas en esta unidad que tenemos que tener por las cosas que nos pasaron hace poco el 16 de septiembre se conmemoró un buen aniversario de aquel fallido golpe de estado de los liberales que hoy nos gobierna fallido porque aquí no en la mente el peronismo resulte todos sabemos compañeras y compañeros la sangre que hemos puesto en nuestra tierra de compañeras y compañeros peronistas no es posible que nos dignan los cargos las pretensiones es por eso que hoy compañeras y compañeros tenemos que dar a los planetas este proceso de transformación que necesita la Argentina y tengamos cuidado cuando algunos nos quieren llevar por intereses personales a una cor que viene a querer a la gente de este distrito y es por eso que hoy nos cobro el nombre de todos peronistas y pidiendo a Luchy este gigante que nos acompaña en este aniversario que no nos van a dividir y aquí vamos a estar ganando la calle de la peronista para despojarnos ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! ¡Gracias y compañeros! Bueno, buenas noches gracias por la invitación la verdad que es un honor estar acá representando a los trabajadores gracias por la invitación compañeros de este momento también de tener autoridades bueno, la verdad que es un momento como recién decía en su oratorio el compañero es un momento donde los argentinos tenemos que reflexionar gente también que ha usado el sello del PJ y del peronismo para sus aficiones personales hoy destacan gente dándoles estas palabras es un hombre que ha nacido del mundo del trabajo que hoy tengo la suerte de ser dirigente sindical pertenezco al sindicato de camioneros y conductores del compañero y represento la CGT zona norte que hoy al comien a más de 60 delegados confederados en esta regional que abarca a más de 5 dirigidos y la situación que se vive hoy en día en el mundo del trabajo es difícil y tiene mucho que ver con la política porque sin solución política no hay solución general así que es muy importante también que los políticos hoy se dejen a ayudar por quienes tenemos responsabilidad de cuidar fuentes de trabajo así que comprometo también el sector político para que tenga la grandeza de ser asesorado y ayudado en los momentos claves y también en la gestión también política porque a veces lo que se está viviendo hoy mucha gente sin tendencias de gobernadores que no provienen del mundo del trabajo vienen específicamente de otros sectores y muy difícilmente un hombre que no aprovecha del mundo del trabajo va a entender como decía en general un hombre que no vivió y sintió lo que siente el pueblo difícilmente lo pueda comprender así que es importante que no solamente los peronistas sino los trabajadores todos los más comunes si trabajemos en un proyecto común para en definitiva que no nos gobiernen un 10 o un 5% de la sociedad donde hoy solo los intereses concentrados de las corporaciones están manejando un país que realmente ustedes se darán cuenta a quienes se están beneficiando y no la clase trabajadora la que hoy está amortizando este duro golpe en la Argentina así que ustedes tienen que saberlo se está viviendo un momento donde hoy se viene una reforma laboral lo guste o no esta gente que hoy lo está conduciendo tienen la idea de transformar muchas veces y muchas monquitas que dan mis panas de Dios su vida para conquistar tantas cosas que hoy disfrutamos los trabajadores tanto el general Perón como quien fue conector de la CGT a nivel nacional el compañero Cocino Siorucci tantas cosas que están aguinando vocaciones que pueda gozar de la cesta no sé si ustedes están notando lo que se está viviendo hoy en Brasil donde ya se ha basado tanto de que quieren terminar los gremios quieren terminar que un trabajador no tenga una institución como un gremio que lo respate que le pude su fuente de trabajo se está promoviendo la figura del trabajador monotributista donde cada trabajador va a tener un solo contrato con la empresa y se acaban haciendo las organizaciones y en ese sentido obviamente que se van a acabar todos los derechos que tienen los trabajadores hoy en día esto no es casualidad es realmente una corriente que pasa a nivel mundial empezó a pasar de México bajó por todos los países de Latinoamérica ya llegó a Brasil y como en Argentina es el último bastión de sindicalismo duro en el mundo obviamente que de explorar los derechos de trabajadores en Argentina va a ser una conquista para muchas corporaciones en el nivel mundial por eso es importante este acto que los peronistas nos mancomonemos y como siempre decía en general la columna de la Argentina no lo tienen que olvidar de ustedes que es el presidente de Pecota somos los trabajadores de CIG muchas gracias queridas compañeras queridos compañeros hoy nada más nada menos en esta fecha tan triste para el sentimiento de los trabajadores y el pueblo argentino donde hace donde hace 44 años caída vilmente asesinado por las vanas de la antipatria nuestro querido compañero secretario general de la CGT José Ignacio Luchy y hoy estos compañeros deberíamos atribujar este sincero homenaje más que nunca porque ante la diáfora que tenemos en nuestro movimiento hace falta como decía Alejandro Puga y el compañero de Cagremeros hace falta que el peronismo se una tendremos que levantar debajo se abrió la guinosa abajo de aquel contingente que no quieran entender que deben vivir en presente y no recortar los que no se tienen que recortar seguramente seguramente o nos acompañan o los vamos a pasar por arriba sabemos que la tarea es la fácil ya lo marcaron los compañeros que nos procedieron en el uso de la tarea pero hoy más que nunca nuestro factor peronista es el peronismo que abrazó una doctrina humanista y cristiana inspirada e inspirada por ese gran conductor no solo líder de la Argentina sino líder de la humanidad y parte del mundo entero inspirada en la saga de Don Juan Rodrigo Perón y el joven aquí le plantear las cosas como que tenemos que plantearlas debemos estar juntos y acompañados porque acá no hay dos sectores acá hay dos países que está el país dentro de los nanofascistas que nos gobierna este gorilaje esta casta visceralde que nos gobierna y de este lado cuando digo miserables porque como decía el compañero así precarización laboral precarización laboral el problema de las jubilaciones el laboral de los años para poder jubilarse la falta de respeto a los trabajadores todo eso hace que esto de un tema de la tierra no sea un tema simplemente de un sector somos dos países porque del otro lado está el verdadero país el pueblo argentino y hay de los trabajadores y el peronino es un chico bastante de los trabajadores simplemente simplemente nosotros los favoritos que la basamos en la causa que la basamos con amor con cariño y que desde el vientre de nuestra madre venimos profesando esta ideología con esta doctrina una doctrina tan grande que pareciera que hasta las propias y psíquicas papás hubieran tenido esa doctrina para poder darle lo mejor para el pueblo argentino y hoy y hoy nos debemos fundamentar en esta unidad que estamos peleando que seguramente quizás hay en un lado del provincio o en algún punto cariño en el país también de los peronistas como nosotros que deben estar deseando la unidad del peronismo seguramente pero hoy como decía Alejandro la calle vamos a ser la piedra fundamental para recorrer la provincia a Buenos Aires y llegar a todo el país Tigre siempre fue peronista y va a seguir demostrando siempre hasta ver el tiempo que así lo es y se irá siendo peronista una sola cosa una sola cosa para terminar porque no nos quiero alcanzar el peronismo el peronismo es amor es amor es solidaridad con el compadero son las tres banderas que siempre le pregonaba José Carlos Arruch y la peor el peronismo una patria socialmente justa una patria independiente de la soberanía política simplemente simplemente nosotros los peronistas seguimos abrazando a una sola filosofía y a una a una ahí fuera la del teniente general don Juan Domingo Pérez gracias a todos un abrazo